Bien, su comisario Castro, bueno, ya impuesto en funciones de manera formal aquí en Parira. Vamos a aprovechar la pantalla de Infotec y de Faustino Parira para presentarlo. Cuénteme de dónde vienen, cuáles son sus antecedentes. Bueno, la formación policial comienza en la comisaría primera de General Pico. Allí tuve unos cuantos años formándome, tomando conocimiento, haciendo cursos también como corresponde a la función. De allí me fui, me desempeñé en Colonia Varón, como así también en Cané y también parte de Quemú, donde, bueno, cada localidad tiene su endocicracia y su problemática también, ¿no? Y bueno, de allí se ha trabajado muy bien con las mesas de gestiones. Después, en el último año estuve de segundo en la alcaldía de la UR2, donde ahí es coordinar el tema de los presos con la localidad de la zona norte, como también de la ciudad. Y bueno, la jefatura dispuso que hoy me haga cargo de la localidad de Parira, que releve al comisario Constanzo, que ahora se va a hacer cargo de la localidad de Trené, y bueno, y seguir con el mismo alineamiento de trabajo que le había implementado en esta localidad. ¿Con qué expectativas llega Parira? Teniendo en cuenta, bueno, justamente lo que usted menciona, ¿no? Que el comisario inspector Constanzo dejó la vara alta. No, el tema es seguir acercándose al ciudadano, escuchando la problemática de la gente, las puertas están abiertas las 24 horas, tratar de buscar una solución al problema, sino también orientarlo, también si de parte de la policía no está a la altura de la problemática, se debe llevar al ciudadano a tener una solución al problema en cuestión. Trabajar mucho con la mesa de gestión, ya estuve hablando con algunas autoridades locales. Establecer el vínculo permanente, no solamente con el municipio, sino también con entidades, con el juez de paz, con la jueza de falta, y sobre todo la educación. Esto que usted menciona de la mesa de gestión es interesante, porque más allá de la cuestión delictiva, hoy por hoy la fuerza policial tiene un compromiso muy grande en la cuestión social y, bueno, hay que articular para poder trabajar en estos temas, ¿no? Sí, la nueva política de hoy de la policía es estar cercano al ciudadano, la seguridad ciudadana es muy importante, y que sepa que también no solamente la seguridad lo hace la policía, sino también el ciudadano en sí, que llama al 101 o que se acerca, y, bueno, estamos esperando la inauguración de un elemento fundamental para la policía, que son las cámaras. Está trabajando ya en la puesta a punto de los últimos detalles, ya sabemos que las están probando, muy buenos resultados hasta ahora. Sí, la verdad que son de última generación, se puede establecer, digamos, no solamente la identidad de algún ciudadano que delinque o que infraccione con el código de falta, pero se están poniendo puesta a punto para poder ser una herramienta más para la seguridad. Subcomisario, bueno, esta población obviamente tiene una raíz agrícola-ganadera muy importante, la zona rural es una de las patas más importantes, en la cuestión productiva, y obviamente la cuestión de seguridad también está relacionada, se viene haciendo un trabajo importante, ¿se va a seguir en esa línea? Sí, verdaderamente se va a seguir, voy a tratar de acercarme con los productores, saber sus inquietudes, le quiero agradecer a la gente que le da una mano a la policía también, que siempre está para colaborar, y así también seguir haciendo la prevención y la seguridad que hace a la tranquilidad del pueblo. Se han implementado en este último tiempo una serie de controles, controles vehiculares, controles en ruta también que son muy interesantes, tenemos, bueno, obviamente la ruta provincial 9, muy cerca a la ruta nacional 188, ¿esto va a continuar? Sí, va a seguir la prevención, estamos en época de vacaciones, así que es muy interesante y muy productivo saber quién viaja con reglamentación y quién no. En la ciudad, en la localidad de Parera, se va a seguir con el mismo alineamiento de trabajo que ha dejado el comisario, porque me parece y me resulta muy importante de que la gente que anda en motocicleta use el casco reglamentario como corresponde, no solamente para cuidar la vida de quien conduce, sino también para evitar ciertos listigios con colisiones al tema de la reglamentación correspondiente. Claro, no solamente se ponen en peligro ellos, sino que también, bueno, ante un accidente, bueno, le generan un inconveniente al otro que en realidad nada tiene que ver. Su comisario, bueno, yo le agradezco su tiempo, sabemos que tiene que seguir, están todavía las autoridades por aquí de jefatura y se van a entrevistar con usted seguramente. Aprovechamos este último minutito para que deje su mensaje a la comunidad de Parera y la zona. A la comunidad le quiero manifestar que el alineamiento de trabajo va a seguir igual, la prevención va a seguir, el acercamiento al comerciante, que es muy interesante, también tienen sus inquietudes hacia la seguridad y estar cerca del ciudadano, porque el ciudadano también hace parte de la seguridad, porque muchas veces el policía no solamente patrulla a un ser humano, voy a tratar de estar cerca y seguir por el mismo alineamiento de trabajo que se está haciendo en los últimos meses. Su comisario Castro, muchísimas gracias. No, por favor, que tenga buen día. Gracias.